...tuviera al manto de Carabineros. ¿Seguirá en su cargo en caso de ser formalizado? El gobierno tiene una prueba de fuego para saber si respalda o no a Carabineros. ¿Sigue manteniendo los dichos que hizo ayer? Legalmente no existe imposibilidad. Otra cosa distinta son la atribución constitucional que pudiera ejercer el presidente. La decisión que tiene que tomar el gobierno es bien compleja. Es la encrucijada que enfrenta la moneda en medio de la crisis de seguridad. Respaldar o no en su cargo al general director de Carabineros tras un hecho ya confirmado por el tribunal, el 7 de mayo, Ricardo Yañez junto a los exgenerales Mario Rosas y Diego Olate serán formalizados. En el caso de la máxima autoridad de la policía uniformada, por el eventual delito de omisión de apremios ilegítimos en su gestión como encargado de orden y seguridad durante el estallido social. Lo que me transmitió anoche el general Yañez es que él va a pelear por su inocencia y que va a ejercer todos los recursos legales hasta que el presidente de la república, que es la única persona que puede llamarlo a renunciar, se lo pide formalmente. Tan solo horas antes, las directivas de Chile Vamos salieron a exigir al gobierno el respaldo a Yañez tras estas declaraciones del ministro del Interior subrogante. En Chile el respaldo es a las instituciones, no a las personas. Respaldar al general director es respaldar a Carabineros de Chile. La señal que se está dando es absolutamente negativa, perniciosa y muy poco feliz. El debilitamiento de las policías solo fortalece a los delincuentes y le exigimos al gobierno que respalde a Carabineros de Chile, que respalde a su general. En el oficialismo, en tanto, hay opiniones divididas. Mantener esa preocupación de un juicio en su contra y esta dirección del mando creo que es complejo. Si se le formaliza, debiera suspendersele. No podemos manchar a una persona solo por una solicitud de formalización. Controversia por la formalización del general director en medio de gestos que en el último tiempo el presidente Boric ha tenido con el mandamás de la institución. Sin ir más lejos, el viernes pasado entregó 187 vehículos policiales. Cuando dicen que no se ha hecho nada en seguridad, están insultando a miles de Carabineros. Según el abogado de Yañez, el mandatario llamó este miércoles al general para manifestarle su apoyo, lo que no ha sido confirmado ni descartado por presidencia. El general conversó ayer con el presidente, en presencia mía. Por supuesto yo no me impuse del contenido exacto de la conversación, pero entendí que el presidente le dio todo su respaldo. No tengo conocimiento de esa llamada, ni tampoco me parece razonable que el abogado comente conversaciones que se pudieran haber tenido, pero yo no tengo ni conocimiento de esa comunicación. Mientras él más tenga el cargo, él tiene una obligación constitucional y legal de desempeñar su función. Formalización de Yañez que se realizará en cuatro meses más. Antes se espera que el fiscal nacional resuelva si acoge o no la solicitud del general para inhabilitar a los fiscales Armendariz y Jimena Chong, que lideran la investigación en su contra.